El campeón bate de la liga americana Suida, el juego tiene que ser cerrado por los pilates de los jugadores de las dos selecciones Camilario, ya hay un cambio en deportivo Ya lo vamos a decir, el anticipo era de la defensa Ay, 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 parece que se dijeron un par de cositas Ahí en esa última y amarilla para Leandro Fioravanti Finalmente ante la incredulidad del banquillo de suplentes El 1er del Beto El 1er del Beto El 2er del Beto Tiene una de las grandes de cinturidades De la primera bola De la primera bola Del 0-2 Pocotía Vig Pocotía Vig Tiene una de las grandes de cinturidades Y se pide de la segunda El 1er del Beto Y se pide de la primera El 2er del Beto Y en el cajón de bateo de Rayo Reverte para Cuba y el mundo El 2 pulled hard and there Passes the lunging attempt Double left field line a Machado Suárez Yadir Drake en primera Yadir Lujita en segundo En el 2nd to lead on the first Swinging away, a little flip shot to center field It gets down Lance right in front of Julio Rodriguez 1-2 El que ahora sí puede disparar Que lo conecte en un plato 1 run is in Here comes the throw, it's come 2 runs scored, Venezuela Primera bola, para referencia, sobre todo para nosotros Ahí está Luis García poniéndose de acuerdo con su receptor Se impulsa y viene para la goma Reclaman al de primera pero dice que no hay nada Boletro de libre tránsito 98 millas De verdad que hemos visto mejor de calidad en el Clásico Mundial Muchos lanzamientos, hay que ver las estadísticas de cuántos lanzamientos por encima de 96 millas Jimmy García Hasta el momento cuatro lanzadores han visto opción por el elenco de República Dominicana Ahí está, de lado en el bote el pitcher, que es el número 65, viene para el plato Andalario, a pop-up, shallow right, not an easy play, falling and caught, a lunging catch Pulled and a fair ball It's another hit for Santander Chugging for second, the ball sticks in the corner and he's going to try for third And no throw is made, it's a triple And no throw is made, it's a triple And no throw is made, it's a triple Speaker 1, 2, 1, 3, 2, 3, Suarez Races to the back for the putout An historic win for Venezuela The first time they've ever beaten the Dominican Republic in the world baseball classic La verdad es que vamos a volver a la semana.